El planeta, nuestra casa común, la casa de la humanidad, hoy está en una situación grave, compleja. Cuidarlo es una obligación. De esto depende la supervivencia no solo de nuestra generación, sino también de aquellos que vendrán después de nosotros. La batalla contra el cambio climático es el mayor desafío que tenemos por delante. Y el deporte debe ser protagonista trascendental y vital para cumplir con este objetivo. Desde la Confederación Argentina de Deportes, constituimos alianzas estratégicas, junto a Fundación Espoterra, Clix Solar y G.A. Sustentable, creando el Programa Federal de Deporte Sostenible, Profedes. Una iniciativa ambiciosa en nuestro país que nos lleve a concientizar sobre la necesidad de cuidar al medio ambiente. Todos los días, con nuestras acciones, nuestras conductas, provocamos el deterioro de nuestro planeta. Vamos a cambiarlo. Vamos a trabajar unidos, con solidaridad, aportando nuestro granito de arena, para formar una gran montaña, para generar conductas amigables, que nos permitan conservar la casa de la humanidad. ¿Y vos? ¿Qué haces para cuidar nuestro hogar? Hola, mi nombre es Manuel Lascano, de la Selección Argentina de Canotaje. Y mi manera de cuidar el medio ambiente es llevarme todos mis residuos después de mis entrenamientos, para reciclarlos o compostarlos. Hola a todos, soy Mori Victoria, nadadora de aguas heladas. Y te invito a que en cada entrenamiento lleves tu propia botella de agua, para evitar el consumo de plásticos de un solo uso. Hola, soy Elena Jaromica, nadadora de aguas heladas. Y lo que hago es, cada dos meses, cambio algún producto que uso diariamente, que no requieran plásticos. Como por ejemplo, servicio de dientes, odorante, pasta dental. Me llamo Guillermina Lazzari, soy ex jugadora de fútbol, trabajo para el deporte y para los objetivos de desarrollo sostenible. Y hoy vengo a proponerte que juntos y juntas cuidemos el planeta, que tu huella sea el deporte. En equipo, vamos a trabajar por un presente y un mañana mejor. En equipo, vamos a formar la mayor red nacional de colíderes deportivos. En equipo. Cuidemos nuestra casa. Hola, ¿cómo están? Se le va Mato. Y en esta oportunidad vamos a seguir con el curso de ajedrez desde cero. Estos primeros pasos tan importantes para ir comprendiendo e ir logrando la oportunidad de conocer algunos métodos del juego, ¿sí? Cómo las piezas se mueven, lo que es el combate, lo que es la captura, la protección, los jaques, los jaquemates, ¿sí? Algunos componentes vitales a la hora de poder agarrar un tablero virtual o presencial y definitivamente mover las piezas. En este caso, vamos a observar lo que es el combate, ¿sí? Y nosotros ahora somos blancas. Fíjense qué curioso que las flechitas de la página están llevándonos a un campo donde está el fil. Mueven diagonal, como todos sabemos. Fíjense que este alfil también ahora mueven diagonal otra vez, ¿sí? Y que esta torre, la torre negra, está en búsqueda del peón que está aquí. ¿Se acuerdan que hablamos que el tablero tiene coordenadas? ¿Sí? Fíjense acá. Encontramos un A, un B, un C, un D, un E, un F, una G y una H. Entonces, sabemos que tiene A, B, C, D, E, F, G, H y ahora, para agregarle, vemos acá números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Entonces, en este caso, la casilla de cliqueo, la verde, sería A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sería D7 En este caso, acá sería el punto de A4 Esta alfil estaría en G3 Entonces, el alfil puede jugar alfil Para F2 sería y capturar la torre que está en punto de A4 Pero, acá la consigna es Captura las piezas negras y no perdamos nuestras piezas Nuestras piezas, el que está en peligro es este peón Porque la torre mueve, como sabemos, de forma derecha Es como una especie de teclado de computadora Para ello, lo primero que tenemos que buscar es avanzar este peón Para que no sea capturado Es una jugada de defensa Y ahora luego sí, que nuestro alfil vaya por este punto de acá O de acá, sería en este caso F2 O el punto de 5, que se pone en diagonal a la torre Y ahora sí, el alfil captura la torre Ahora es un poco más difícil ¿Por qué es más difícil? Porque fíjense algo Este peón come en diagonal Hasta ahí todos contentos y todos felices Entonces, por descarte decimos Bueno, este peón come en diagonal Y este alfil luego mueve en diagonal Fíjense que la torre está en un lugar blanco Y alfil captura la torre O también, buen dato a decir Uno puede intentar comer el alfil Avanzar el peón Porque el peón avanza de uno Y otra vez come en diagonal Y hemos sacado la respuesta ¿Es cierto? Creo que no ¿Y por qué no? Porque en este caso Si este alfil es capturado Ahora la torre tiene libertad Para venir a capturar el alfil de blancas ¿Y se acuerdan la consigna? Captura las piezas negras Y no pierda las tuyas Entonces, pero Leo Perdón Cambio el orden, ¿no? Te juego alfil por aquí Te como acá la torre Y luego el alfil Bueno, la hemos sacado No No le hicimos ¿Y por qué no le hicimos? Porque una vez que este alfil venga A este 10 punto Que sería f5 El alfil con diagonal Y la torre coma de forma recta Por ende Esta jugada de peón Es una especie de defensa Al peoncito blanco ¿Sí? Es un apoyo que tiene Acuérdense que las piezas Pueden tener valores ¿Sí? El peón vale un punto El caballo y el alfil Valen 3 puntos ¿Sí? La torre 5 puntos Y la dama 8 o 9 puntos El rey es una especie de infinito, ¿no? Ahora Esto obviamente Vamos a verlo más adelante Pero Se puede decir Mayormente Que El caballo y el alfil Varía en posiciones Abiertas y cerradas ¿Sí? Esto Vamos a estar Tocándolo más adelante Entonces Este peoncito ahora Va a apoyar Al peón Si peón por Nos come el alfil Por ende El alfil mueve para f5 Come la torre Y ahora Capturamos el alfil Que está acá Y ahora otra vez La consigna Importante Esto es como el colegio ¿Sí? Captura las piezas negras Y no Pierda las tuyas Es muy importante Leer las consignas Para intentar Responder De manera correcta De manera correcta En este caso Si Si uno come Aquí la torre ¿Eh? El caballo Captura un peoncito Acá o acá Fíjese 2 y 1 2 y 1 Lamentablemente No tenemos la oportunidad De defender Estos peones Porque ya el caballo Va a estar Comiéndose uno Por eso En este caso Entra la prioridad Bueno ¿Qué mejor? ¿Avanzar un peón? Y que me coma la dama O sea Por ejemplo ¿No? Este peón se avanza Y si no come la dama Uno come el caballo ¿No? Come en diagonal el caballo Entonces En la cuenta Perdemos Pero perdimos 8 o 9 puntos Y comimos 3 Entonces Hacemos la cuenta Y nos da Abajo O sea Menos 5 puntos No nos conviene Nos conviene que lo dé más Entonces Por ejemplo Si la dama Come la torre Tenemos 5 puntos a favor Y si perdemos un peón Un punto en contra Entonces Uno hace la cuenta Y tenemos 4 puntos a favor Y nos conviene ¿No? Y son decisiones Que Parecen simples Pero son importantes Que esto sea automático ¿No? Entonces ahora sí La dama come la torre ¿Sí? Y bueno Tal vez Podemos mover la dama Y comernos el caballo Pero fíjense una cosita Muy interesante Supongamos que Decimos Bueno Pero no queremos perder nada La dama puede defender A los peoncitos Pero cuando nos come el caballo Este se ha capturado Y como en este juego Tenemos la posibilidad De jugar continuamente ¿Sí? Vamos a intentar ahora Comer el caballo Buscar a la torre Y comer a la torre ¿Sí? Ahora fijémonos bien Una cosita ¿No? El caballo amenaza Dos piezas Pero Estas Están siendo amenazadas Entonces este peón se avanza Ahora sí Es un poco más fácil Poder hacerlo Si el caballo Por él Los come El caballo Por ende Primero el caballo Y después vamos por la torre En un sondeo Que no sirve Ahora bien Otra vez Capturemos las piezas Esta dama está amenazando No está bueno comerlo Entonces tal vez Ahora sí se puede jugar ¿No? De especie de caballo Para buscar Pero Si comemos caballo Ahora vamos a comer el peoncito Entonces Hay que buscar otra vía Y otra alternativa ¿No? Perfecto Si comemos caballo por acá Y nos come el peoncito Por ende Este caballo tiene que dar vueltas O este alfil tiene que estar En defensa De los tres peones Que es un buen día penal Entonces alfil acá Caballo 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 por Este caballo 2-1 2-1 2-1 Y 2-1 ¿Si? Bien Buenísimo Ahora vamos a dar La especie de jaque En una sola jugada Jaque Es cuando una pieza Mía En este caso Blancas Amenaza Al rey Al rey contrario En este caso El rey De piezas negras Y como la torre mueve De forma recta Tenemos Dos formas De dar jaque En una jugada Una correcta Y otra incorrecta Una jugada Es torre Derecho Para este punto Para el punto de A8 Pero Vemos que el alfil Está en esta diagonal Si el alfil Se puso El tenedor Los cubiertos Para comer A la torre Por ende La torre por acá No puede ir Porque este alfil Estaría capturándolo Si tenemos Si tenemos otra forma Si tenemos otra forma Fíjense que En este punto La torre Amenaza al rey Pero Si vamos derecho Si Vamos a jugar derecho Acá Este punto La torre Y la torre Si Casella negra El alfil Que no tiene Su radar Fíjense Entonces la torre Ahora si Efectúa Un hack En una jugada Y amenaza al rey Contrario Bien Ahora bien Ahora tenemos también Dos hackes O tres hackes Posibles Tenemos Uno Dos Y Tres Si ¿Cuál sería El hack posible? Bueno En caso de B6 Es un hack Porque una pieza mía Amenaza a su rey Lamentablemente Su caballo Digamos Me captura ¿No? Entonces Por acá no podemos Bien Si vamos para este punto Por E3 El caballo otra vez Fíjense Dos Uno No captura a la dama Por acá no hay hack 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 Otro punto de contacto es Este punto Fíjense El punto de H3 Por ende La dama hace hack El caballo negro No llega a ese punto Y damos un hack En una jugada Otra vez Esta alfil Tenemos dos hackes posibles El rey está en blanca Es de casillas blancas Tenemos en este punto Y en este punto La pregunta es ¿Verde o azul es hack? O sea Sería traducido Digamos En El talero Y la nomenclatura De ajedrez B5 Verde G6 Negra Bueno Si vamos a azul Sí O sea G6 Esta torre Llega a derecho Entonces Da un hack Eso es cierto Que da un hack Pero la torre contraria Nos puede capturar El alfil Por ende Este hack M5 Nos asegura El éxito De hack Ahora bien Otro ejemplo Más Sí Acá Este caballo Puede dar hack No El alfil Puede dar hack No Pero acuérdense Que el peón Cuando captura Lo hace en diagonal Y esto Que quiere decir Que si tenemos Una pieza Una pieza Contraria O sea En este caso Somos blancos Negra Que está en diagonal Este peón Aquí como amenaza Efecte un hack ¿Sí? Así que Ahora seguiremos Con más ejemplos Para todos ustedes Sigan acá Sincronizados Que tenemos Una gran Tarde Y maravillosa Claro De ajedrez Sincronizados 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 Gracias por ver el video. 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 Hola, ¿cómo están? Volvemos aquí a esta segunda parte intentando encontrar estrategias, modos de dar jaque. Insisto y repito, jaque es cuando una pieza nuestra, en este caso blanco, intenta amenazar al recontario. Más que intenta la amenaza de forma directa. En este caso, sí, sabemos cómo las piezas se mueven y capturan, que es un punto muy importante. Ahora bien, con esta regla y con esta base, tenemos que intentar amenazar al recontario. Es muy importante y también hemos visto algunos procedimientos de ataques y defensas de nuestras piezas. Cuando lo capturan y cuando podemos intentar evitar una captura gratis al menos, que no sea el intercambio de piezas de una por el otro. Ahora bien, en este caso tenemos una sola pieza, el caballo, aquel caballo que mueve en L. Y tenemos dos formas de dar jaque. Haciendo 2 y 1, fíjense cómo este caballo en este punto ahora efectúa un jaque al rey negro. Y haciendo 2 y 1 en L, este caballo efectúa un jaque. Ahora bien, en caso de caballo jaque por este punto, por el punto de 4, la dama que mueve derecho y en diagonal puede comer el caballo. Fíjense, digamos, vamos a ver en azul el radar de las piezas negras, donde pueden jugar. Este rey, digamos, puede ir a estos lugares, a estas casillas, este peón por acá, este alfil por acá, y este caballo por estos lados, ¿no? Entonces, este caballo acá está en el radar, pero este punto no está en el radar de ninguna pieza de las negras. Por ende, y por eso, nosotros ahora podemos jugar tranquilamente y libremente caballo a ese punto de B7 jaque. Ahora bien, vamos a el anteúltimo ejercicio de jaque a una jugada, ¿no? Somos blancas. Tenemos que intentar dar un jaque rey enemigo. Y fíjense, ¿sí? Cómo agregamos un componente muy importante, que es la fusión de doble de piezas, o sea, de piezas. Variadas, en este caso de las blancas, como somos siempre, dama y torre, para coordinar un punto entre ambas piezas y así brindar un jaque. Fíjense en este caso que si la dama va por su cuenta, por ejemplo, solamente en el punto de B7 jaque, porque da derecho, la torre negra es la torre más feliz del mundo, porque se cumple la dama gratis, entonces eso no tiene que pasar. Ahora, si jaque, la dama mueve derecho y da jaque en diagonal, el caballo está ahí, el potroclo ya ubicado para comer su pastito, y si la dama viene a este punto con jaque, el caballo también se cumple la dama. Entonces ya uno está, uff, no puedo dar jaque, es muy difícil, creo que Leo quiere que mis neuronas se extiendan fuerte. Está bueno, es igual, está bueno porque uno va aprendiendo. Pero, hay otro jaque. Sí, en el punto de C7, lo logramos, vamos. Eeeh, error. ¿Pero por qué error? Porque el rey y la torre, el rey de una casilla y la torre de forma derecha, nos va a capturar a la dama. Entonces, cuando parece que no hay más recursos, entran las torres y funciones. Fíjense, digamos, el campo, el rango de la torre, sí que puede jugar. Vamos acá con las flechitas. Uff, así no va la torre. Con las flechitas acá y con la dama, ¿no? Tenemos que dejar a la dama en su radar que puede jugar. Fíjense que hay un punto en común. Va, hay tres puntos en común. Este punto, que no da jaque. Este punto, que no da jaque. Y este, y este punto. Al de acá, entonces, tanto la dama como la torre pueden dar ese jaque. ¿No? Perfecto. Ahora bien, vamos al último ejercicio. Y ya los libero de jaque en una. Voy a seguir, sí, con cómo salimos de jaque. Pero por ahora, vamos a jaque en una jugada. Ahora bien. Bueno, ahora vamos a ver la torre. Sí, jaque. Ya está, Leo. Re fácil. Es el último. Teóricamente se llama difícil y me hace algo fácil. Algo papilla. Bah, me voy de acá. No, no te vayas. Porque si hacemos la torre jaque por ahí. ¿Qué pasa? El caballo no come la torre. Y perdemos las partidas. Bah, perdemos la torre en realidad. Entonces, pero para, Leo. Vos creo que te confundiste. Porque yo vi este jaque con la dama. Pero vi que el caballo en L me come la dama. Vi este jaque con la dama. Pero la torre me come la dama. No me hackee dama. Y este caballo no puede dar jaque. Porque está lejos del rey. No hay una L que te da jaque. Entonces, Leo. Te confundiste ejercicio. Está mal. No me confundí ejercicio. Puede ser que pase. Pero esta vez no me confundí ejercicio. Porque fíjense que nuestra dama. Que está aquí escondida. Si este caballo, que es la barrera. Se va, se escapa. La dama hace un jaque. Por ende, este caballo lo movemos. Por ejemplo, a este punto. Y la dama afecte un jaque al rey. Y ahora vamos a intentar salir del jaque. Estos jaques molestos. Ahí que está molestando. Bueno. Primer paso. Fíjense que la dama negra. ¿Qué hace la dama negra? Está molestando al rey. O sea que la dama negra amenaza al rey. O sea que está en jaque. Entonces acá en este caso. Tenemos la posibilidad de simplemente moverme al rey. Y salimos del jaque. Bien. Otro caso más. El alfil corta caminos. El caballo corta caminos. Y la dama nos hace un jaque. Aquí está el caballo negro. ¿Lo ven? Acá está el alfil negro. Acá está la dama negra. Dama y alfil negro. Dama negra. Dama negra. Y caballo negro. Entonces por ende. Acá está el caballo. Acá está la dama. Acá está el caballo. Acá está el alfil. Acá está el alfil. Acá está la dama. Acá no se puede. Y está el único lugar que se hace. Ahora bien. Ya vimos. Digamos. ¿Qué pasa? Cuando el rival. Nos da un jaque. Sí. Nos da un jaque. Pero nosotros. Tenemos la posibilidad. Tan elegante. De movernos. Pero ahora. Hay una cuestión muy importante. Porque para salir de jaque. Tenemos tres métodos. ¿Sí? Que nos van a ayudar. A no cometer una jugada ilegal. O tal vez que. No nos rindamos. O no perdamos las partidas. Que es lo que no queremos. Claro. Queremos seguir intentando. Buscar contrajuegos. O algo parecido a esto. Entonces bien. El rey sigue por acá. Está la torre negra. Bueno. Está descartada. Rey por acá. Torre negra. Bueno. Está descartada. Rey por acá. Y por acá. Y por acá. Está la torre negra. Entonces. No tenemos forma de mover el rey. ¿Por qué? Porque el rey se quedó sin campo. Sin entrar en el juego. Y el rey no puede. Y andar buscando. Digamos. Otro tipo de ayuda externa. Fuera del talero de ajedrez. ¿No? Es 8 por 8. Columnas y filas. Es tu campo. No te mueve de acá. Entonces. ¿Cómo hago ahora? Bueno. Hay un punto importante. Que es la tapada. En este caso. La torre. Aquí puede tapar el jaque. ¿Sí? Y. Salimos del jaque. Fíjense que tapamos el jaque. ¿No? Ahora bien. Leo. Hay un jaque. Este rey acá no se puede mover. Porque está delfil. Este rey acá no se puede mover. Porque está el caballo. Por acá tampoco. ¿Sí? ¡Ah! Ya se leó. Este caballo acá puede tapar. Y ahora sí. Hemos salido del jaque. Bueno. Sí. Pero más no que sí. Mucho más no que sí. Porque. ¿Se acuerdan que dije 3? Momentos. Tapas. Procesos. Categorías. Ideales. Para afrontar el jaque externo. ¿Sí? Bueno. Este caballo también. Puede capturar al alfil. Y ahí salimos del jaque. Entonces. Encontramos. Que. Podemos. Mover el rey. Desplazarlo. Podemos tapar el jaque. O simplemente podemos comer la pieza que nos amenaza. En este caso. Si uno captura. No puede. ¿Por qué no puede? Porque está la dama. Por ende. La única pieza que puede hacer es el caballo. Comiéndose al caballo externo. Salimos del jaque. Bien. Este caballo no da jaque. Pero está el peón. Entonces. Por caballo. Ganamos el caballo. Pero. Está su torre. Y la torre. Impide. Que este peón. Se pueda mover. Porque este peón. Se puede mover. Porque si este peón se mueve. La torre. Hace el jaque rey. ¿Sí? Y una regla importante del ajedrez. Es. No podemos mover. Una pieza. Si. O una pieza. Que está atrás. No da un jaque. No produce un jaque. Entonces. La torre negra. Impide. Que este rey. Come el caballo. Por ende. Tenemos que buscar una salida. Que no sea. La violencia. En este caso. Sino. El escape. Acá está el caballo. Por acá siempre está la dama. Acá está la dama. Entonces el rey sale. Por el punto. De e4. Y ahora sí. Ya estamos en el último ejercicio. De este modelo de clase. Fíjense una cosita. Muy interesante. Este alfil hace un jaque. ¿Rey se puede mover? No. Acá. Tampoco. Acá tampoco. Acá tampoco. Acá tampoco. Pero el caballo. Cubre jaque. Y hemos salido. Nuevamente de jaque. Entonces. Ya hemos aprendido. Muchas cosas. Interesantes. Vamos a hacer una introducción. Muy cortita. A lo que es el mate. En una jugada. ¿Sí? Mientras habré. Abrí algo. Que es. Es un libro acá. De ajedrez. Creo que no se dio. Pero no importa. Yo le comento a ustedes. Para que se enteren también. Fíjense. Como ahora. Nosotros queremos buscar. El jaque. Mate. En una jugada. ¿Se acuerdan? Que dijimos. Cuando no. Puede tapar. No puede comer. Y no puede morir. El rey. De jaque mate. Miren. Este adelanto. De jaque mate. En una sola jugada. Y sean felices. Que igual la vida. Se trata de hacer. Para ser felices. Así que sean felices igual. El alfil. De jaque. Pero cuando este alfil. De jaque acá. Fíjense que este rey. Se mueve por este punto. Pero cuando la dama. Articulando. Con el alfil. Se junta. Generan. Mate. En una sola jugada. Y ahora sí. Nos vemos. En el próximo bloque. Oque. Oque. Gracias por ver el video. 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 Rodigo España. Hasta que el deporte nos vuelva a encontrar. Chau, chau. Y ahora sí, volvimos con este apasionante mate en una. Y esperen, por favor, 5 segundos, 1, no cuenten, por favor, no cuenten. No sean malos conmigo. Bueno, ahora bien, estamos acá. No, en este caso, ¿no? Vamos a ver que el peón puede capturar en diagonal y uno da jaque. Pero, ¿qué pasa ahí? Bueno, tanto de rey, bueno, tanto de rey como la torre como el peón. Bueno, tanto de rey como la torre como el peón. Y no hay que hacer la torre como 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 la torre. Y ahora bien, juegan las blancas. A ver, acá voy a hacer una mini pausa. A ver, yo creo que los comentarios ustedes van a poner. Voy a ver, voy a darles medio segundo acá para que piensen cuál es el posible mate en una de las piezas blancas. Bueno. Y sí, parece que es dama acá. Error, los engañé. Claro, fíjense que el ama está cubriendo este punto. O sea, esta columna. Ahora falta que otra pieza vaya a esa columna. Esa pieza en la torre. En la torre blanca. Claro, exacto. En la torre blanca puede venir, fíjense. ¡Wep! Mata al fondo y cubrir esta columna. Y ejercemos el mate en una sola jugada. Venimos bien, perfecto, agrandados, contentos, maravillados, fascinados, iluminados. Pero, quiero más. Sí, vamos por más. Se puede ir más. Así que, vamos por más. Vamos por más, dale, vamos. Fíjense este caso, este nuevamente está en posición. ¿No? Encontramos. El rey, un poco tapado por sus piezas. Una dama con una fuerte triángulo. ¿Sí? Pero el rey, digamos, tiene todavía una casilla clave. Que se puede escapar. Y todavía no es jaque. Entonces, para Leo. La dama está bien ubicada. Entonces, no la voy a mover. Sí, intentar mover otra pieza. Por ejemplo, este caballo acá. Jaque, mate. Sí, grisimos, vamos. No. No porque el rey se capa por este lado, fíjense. Pero, tenemos la posibilidad de que jaque sea en este punto. Y, fíjense cómo el caballo va por los dos puntos. Entonces, caballo jaque. Y damos mate en una jugada. No, estamos contentos. Estamos bien. Pero, ahora, fíjense. Fíjense en esta posición. Acá, el objetivo, insisto. Es mate en una jugada. No en dos. No en tres. No en cuatro. La consigna. Siempre es muy importante. ¿Sí? Que es la tarea que tenemos que hacer ahora. Entonces, siempre edita conjunciones la consigna. Así que, es importante tenerla en cuenta. Fíjense una cosa. Acá hay un solo jaque, parece. Que es la torre acá. ¿No? Estamos todos de acuerdo con eso. Pero, la torre nos come. Y no es mate. Porque el rey está bastante cerquita. El rey no viene por acá. No viene por acá. Pero, pero, pero. Está el fil. Está en blancas. Y el rey está en blancas. Y fíjense que ese peón de acá se puede mover. Entonces, a nuestro favor. Por, este peón come el peón de B7. Y damos jaque mate en una. Y esta la hacemos rápida. A ver. Jaque. Rápido. Pero, pará Leo. No. Jaque no. Jaque no porque no come al fil, Leo. No te apresures. Pensemos. No vayamos rápido. Bueno. Sí y no. ¿Por qué sí y no? Porque en este caso. Fíjense que la torre negra. Sí. Está en contacto con la torre blanca. Y se acuerdan que hablamos de la regla. Que no puedo mover una pieza. Si me queda en rey protegido. Y en jaque. Si esta torre captura el alfil acá. Mi torre da jaque. Fíjense. La torre se va. No puede ir esa torre. Porque tiene jaque el rey. El rey está cubierto por acá. No tiene chance de irse. Entonces sale el fil por. Y tenemos. Mati en una jugada. Fíjense. Qué interesante. Y qué importante esto. Pero sí. Los ejercicios. Ya Leo. Estoy cansado. Pero vamos. Que ya falta menos. Ya falta menos. Dama al fil. ¿El rey por acá puede irse? Sí. ¿Por acá puede irse? Sí. ¿Por acá puede irse? No. ¿Por acá puede irse? Sí. ¿Por acá puede irse? No. Bien. Entonces. Hay que buscar una jugada que cubra estos puntos. Entonces. Parece que la dama se la ha encargada. ¿No? Porque es cubrir esos tres puntos de escape del rey. ¿Y dónde va la dama? ¿Dónde va la dama para cubrir esos puntos? ¿Ya la vieron? Estoy seguro que sí la vieron. Yo sé que la vieron. No me mientan. Sí. La vieron. Jaque en C en F8. Claro. Pero el rey se acaba por G5. ¿No? Si voy acá. Se acaba por acá. Bueno. También por acá. La agarré. Mal ahí. Tristeza. Pero. También. Desafío. Y ahora. Observamos. Cómo la dama se mueve en este sitio. Y ahora sí. Damos mate. En una jugada. Ahora bien. Esta. Que vemos ahora. Es la posición inicial de las piezas de ajedrez. En la segunda fila de cada bando. ¿Sí? Ubicamos todos los peones. Sabemos que está el bando de las blancas. Y el bando de las negras. Cada. Jugador. Puede contar con ocho peones. De retaguardia. ¿Sí? Sus ocho soldados. Encontramos. Dos torres. Perdón. Dos torres. Dos caballos. Dos alfiles. El rey y la dama. Entonces. Fíjense. Cómo están ubicadas. ¿Sí? Enfrente. En la misma posición. Hay dos torres. Dos caballos. Dos alfiles. Los reyes enfrentados. Damas. Alfiles. Caballos. Y torres. Estamos enfrentados. Una con otra. También vemos. Sí. Como curioso. Que las torres siempre van. A los extremos del tablero. Los caballos los siguen. O sea. Torres. Extremos del tablero. Si hablamos. De nomenclatura. Hablamos de A. Y H. ¿No? H1. H8. A1. A8. A ladito ahí. Los caballos. Sí. Tres caballos en B1 y en G1. Y en G8 y en B8. Los alfiles. Los siguen. Y cada alfil está al lado del rey y la dama. Hasta ahí parece fácil. La pregunta difícil tal vez era. Bueno. Una pregunta. ¿No? Todo muy lindo. Tenés razón. Sí. Pío del talero. ¿Cómo sé? Porque me puedo confundir. ¿Dónde va el rey y dónde va la dama? Es cierto. Es confuso tal vez. Pero. Hay una regla fácil para identificarlo esto rápidamente. La dama blanca. Va en la casilla blanca del tablero. O sea que va en D1. La dama negra. Va en la casilla negra del tablero. Sí. Que sería la D. Y el rey va por ende en la casilla opuesta. No vemos a rey en E1 y rey en E8. Entonces. Los peones en la segunda fila. Hasta ahí bien. Torres en el extremo. Bueno. Caballos. Al lado de la torre. ¿Sí? Los alfiles acompañando al rey y la dama. Y la dama y el rey en el centro del tablero. Ambas piezas ubicadas en el centro. La dama siempre en el mismo color del bando que es. Dama blanca a color blanca. Dama negra en color negra. Rey color opuesto. Y rey color opuesto. Entonces. Ahora. Fíjense una cosa. Ya estamos preparados, sentados, dispuestos para jugar una partida de ajedrez. Miren lo que hemos avanzado. Miren lo que hemos avanzado. Y por suerte. Nos sentamos a jugar ajedrez. Y sabemos cómo dar mate. Sabemos cómo mover las piezas. Sabemos cómo comer y capturar las piezas. Sabemos defendernos. Ataques ajenos. Sabemos buscar ataques. Que es un montón. Realmente es un montón. Sabemos dar jaque. Sabemos salir de jaque. No es poca cosa. Pero acá somos aguerridos. Y vamos a buscar más. Porque queremos más. ¿Sí? Y ahora. En el siguiente capítulo. De la sección. Vamos a estar. Chicos. Chicas. Chicas. Intentando. Ver. Cómo podemos. Enrocarnos. Enrocarnos. El famoso enroque. El cambio de rey de la torre. Cómo podemos. Capturar. Al paso. Y cómo podemos. Buscar. Alternativas. De ahogado. No se asusten. Es menos difícil. De lo que parece. No se creen. Pero son componentes importantes. Que. Le van a servir. Al menos. Conocer. La mayoría de reglas. Que el ajedrez. Tiene. En el tablero. Para. Que las partidas. Sean sin sorpresas. Y media. Pero esa jugada. No la vi en la clase. De Leo. De la confesión argentina de deportes. Bueno. Vamos a verla. Para que esto no suceda. Así que los espero ahora con ánimo. Ya los puse manija. Ya los puse ahí contentos chicos. Así que. Que esperemos que. Puedan ver la siguiente sección. Así que. Gracias por ver el video. 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 Y ahora sí, terminando la clase de hoy, linda clase. Fíjense una cosa, vamos a terminar esta clase, vamos a saber cómo movemos las piezas de ajedrez. Es un montón, es increíble, pero bueno, en fin, vamos. Ahora, como dijimos recién, tenemos la posibilidad de buscar, de hacer el enroque, ¿no? Algunos chistes, los llaman enroque, pero es enroque, nada de chistes acá. Al menos que sean chistes buenos, no chistes malos, de última opción si hacemos chistes, ¿no? Pero, fíjense que ahora, sí chicos, tenemos acá la posibilidad de que este rey está al borde de la torre. Fíjense una cosa, fíjense una cosa, este peón avanzó, el caballo avanzó, el alfile avanzó. La posición de enroque es cuando el rey y la torre todavía no han movido ni una sola jugada, están en su ubicación inicial. Y, una vez que sacamos las piezas, este rey, fíjense esto, hace dos jugadas para su derecha y la torre automáticamente se va a la izquierda, ¿sí? ¿Se han fijado esto? El rey hace dos jugadas para su derecha y el rey automáticamente se pone acá, al lado. El rey hace dos y la torre se pone al lado. Bien, este movimiento, chicos, es denominado el enroque corto. Ahora, como dije recién, es muy importante no haber movido ni el rey ni la torre. La regla importante acá es que el rey, si se movió una vez, no puede hacer el enroque corto, como el de recién, ni el enroque largo. En cambio, supongamos que esta torre se movió, solamente podemos hacer enroque largo. Y el enroque largo es un poco igual, fíjense, ¿se acuerdan que acá hicimos dos casillas para la derecha? Acá son dos, pero para la izquierda, la del fil, fíjense, este peón salió, este peón cuando salió, le dio paso a que salga la dama, este caballo que estaba acá salió y este al fil salió. Bien, bien. Y ahora tenemos tierra descubierta. ¿Qué es eso? Tenemos camino para buscar el enroque. Entonces el rey mueve dos para la izquierda, tres para la derecha y hemos logrado hacer, buscar el enroque largo. Ahora intentemos hacer, buscar el enroque corto. Bueno, hay un caballo que nos molesta. Y el rey no puede jugar rey por acá, porque hay un caballo que lo impide. Tiene que estar el camino despejado. Por eso sacamos el caballo del lugar y ahora sí hacemos dos para la derecha y ponemos la torre al lado. Ahora, el ejercicio es, tenemos que hacer el enroque corto. Tenemos que sacar el alfil y el caballo de ahí. Ahora, el caballo es fácil. Chau. Este alfil, bueno, podemos, por ejemplo, mover el peón al centro, el alfil y ahora sí dos y la torre al lado. Bien, vamos que se puede. Ahora, enroque largo. Bueno, el peón, sale la dama, sale el alfil, sale el caballo, dos y la torre al lado. Perfecto. Ahora, fíjense, fíjense una cosa. ¿Se acuerdan que dijimos que si la torre, una torre mueve, no se puede enrocar para ese lado? La torre que movió, ¿cuál torre no está en su ubicación inicial? La torre del enroque corto. O sea que, por acá no se puede hacer, pero sí se puede enrocar largo. Ahora bien, tampoco le puedes enrocar si una pieza no está amenazando el enroque. Si es acá, el enroque corto. No. Porque este rey hace uno y dos. Pero cuando hace uno, hay un alfil en cerebranal. Por ende, tenemos que bloquear y enrocar, no sé. ¿Ves que ahora no me pasa nada? Y nos enrocamos. Ahora bien, esta posición, si este alfil, buscamos por ejemplo el alfil por acá y buscamos enroque corto, este caballo está molestando. Este no importa porque rey no pasa por acá. El rey llega hasta acá, entonces no hay un jaque. O sea que si la torre está amenazada, no importa. Ahora, una pregunta. Si alguien pregunta, si estamos en jaque, ¿nos enrocamos? No. Tenemos que resolver el jaque y si el rey lo movemos, perdemos en enroque. Ahora bien, como este caballo molesta, este alfil come caballo, captura y ahora sí, enrocamos. ¿Sí? Ahora otra vez. Hay una alfil molestando, otra alfil molestando enroque. Este caballo no interfiere, entonces. Podemos jugar por ejemplo el caballo por acá, cortamos el alfil. Peón por acá, cortamos el alfil. Y ahora sí, nos enrocamos largo, ¿no? No, porque está el caballo. Ah, está el caballo. Bueno. ¿Y ahora cómo hacemos? ¿Eh? Bueno, tal vez tenemos que volver con el caballo. Comer el caballo. Volver con el caballo, bloquear al alfil y ahora sí enrocarnos, ¿no? Es también importante tener en cuenta esto. Y ahora vamos a lo que es a peón al paso o captura al paso. Esto sucede cuando un peón, ¿sí? En la primera jugada, hace dos movimientos y tenemos un peón nuestro al lado, al costado. Fíjense que este peón acaba de hacer dos jugadas seguidas. Porque por ahí la tiene posible hacer dos jugadas seguidas. Por ende, ahora este peón, fíjense como está al lado. Este peón, a ver, cuando el peón mueve acá, ¿sí? Dos jugadas seguidas, es porque hizo una y dos. Pero cuando hizo una, se pone en diagonal nuestra. Entonces acá podemos comer. ¿Sí? Ahora bien. Vamos a este ejemplo. Fíjense que recién movió esta jugada. Ahora, ¿este peón acá puede comer? No, porque solamente es en ese turno. Si, por ejemplo, este peón movió y yo no lo comí en el paso, en el otro turno no puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Solamente apenas mueve. Si él movió acá y yo juego callo acá, por ejemplo, y la otra jugada, ¿puedo jugar en el paso? No puedo. Perdí la posibilidad. Ahora sí puedo comer en el paso. Ahora bien. ¿Esto sirve? No, porque tiene que estarse hacia el lado, no puede estar atrás. Este peón está atrás. O sea, esto de jugada no existe. Si, este peón está al lado, este peón puede comer. Y ahora fíjense que acá, un y dos. Comemos al paso. Al paso. Al paso. Y al paso. Vamos que ya estoy recontento. Solamente falta el ahogado. Bien. El ahogado, ¿sí? Es cuando yo estoy con mi rey, otra pieza más, y no puedo hacer ningún movimiento legal, ¿no? Entonces, en este caso, fíjense que el rey acá puede ir y no porque está en la torre. Solamente puede ir acá. Pero esta alfila ahora le quita la posibilidad al rey y fíjense cómo el rey no tiene ningún movimiento leal para hacer. Y en este momento del ahogado es cuando la partida se va hacia las tablas. Bien. Ahora, ¿cómo hacemos para ahogarnos acá a la posición? Este peón viene por acá. Por ende, este peón no puede avanzar. Y este rey por acá no puede ir y por acá no puede ir. Puede ir por acá y por acá. Y este caballo acá, fíjense cómo bloquea estos puntos y dejamos al rey ahogado. Hemos dejado al rey ahogado. Ahora bien, este ejercicio. Bien. Este peón no puede mover, no puede mover, no puede mover. Este peón puede mover y este rey puede mover de acá. Acá está el alfil. Y por acá está la torre. Pero este caballo evita que avance de peón. Y evita que arriba haya por acá y por acá. Entonces el caballo por acá y hemos ahogado al rey. Perfecto. Siguiente. Otra posibilidad más. Este peón no puede mover. Este peón no puede mover. Este caballo. ¿Se acuerdan que dijimos que hay una pieza que mueve y deja al rey en jaque? Es porque está clavado y no puede irse. Bueno, este caballo no puede moverse. Por ende, solamente pasa lo rey. Por aquí y por acá. ¿Y cómo cortamos? Hacemos los pasos que es por columna o por fila con la torre. Y la torre efectivamente se viene para este punto cortando acá el paso y lo ahogamos a rival. Ahora bien. Vamos a hacer el último ejercicio de ahogado. Vamos que ya nos falta nada. Fíjense en la cosa. Este peón no puede mover. Este peón no puede avanzar. Este rey, por acá está la torre. Y por acá está el peón. Este no puede mover. No puede mover. Y este peón puede avanzar. No puede estar en el fil. Con el fil por torre hemos logrado, sí, poder avanzar. Estoy contentísimo. Acá fíjense cómo nos felicita. Sí, porque hemos, realmente, sí, hemos finalizado, qué creería, en el curso de hoy. Y esto nos permite, que vienen, te felicito, nos permite ahora ponernos a jugar una partida de ajedrez. Sí, así que, en mi caso, gracias por estar. Como siempre les digo, el me gusta, el comentario, ayuda a crecer un montón. Sí, en mi caso soy Leo Amato y estoy en esta oportunidad, sí, estar con el programa Creando Ajedrez, programa de la Confederación Argentina de Deportes, que van dando un lugar. Van abiertos los brazos y realmente dan lo importante, que es la difusión del deporte argentino en ajedrez. Como otras disciplinas, los ambos nos van a conocer. Dan a conocer el deporte, fundamentalmente. Y eso es muy sano. Eso es sano porque transmitimos, no digo tanto, tal vez, la pasión, pero sí los valores que tenemos nosotros por el deporte. Y por qué lo tenemos, y por qué nos gustan, y por qué lo ejercemos, y por qué lo hacemos, y en qué estamos, y qué buscamos, y qué desarrollamos, y qué concientizamos, y qué mejoramos. ¿Sí? Y eso es muy importante. Realmente es muy importante porque las pederes encima tienen muchos beneficios más que nos pueden ofrecer. Y la verdad, ir creando paso a paso una mentalidad que nos va a ayudar en la vida a elecciones, que nos va a ayudar en la vida a pensar, que nos va a ayudar a la vida a reflexionar, a crear, a ser crítico, y millones de cosas más que vamos a ver más adelante. Es muy lindo. Así que aprovechen, espero que les gusten. Cualquier contacto, información que quieran preguntarme, bueno, está el chat acá de la página. Está mi Instagram, Leoamato12. Está mi Facebook, Leoamato. Mi email, Leoamato.com Pregúntenme si hay algún tipo de miedo. No voy a comer a nadie, así que bueno. Cuídense mucho. Fundamentalmente en este tiempo. Chau, nos vemos.